Esta semana el tema educativo fue noticia en la Comisión Sexta del Senado, pues algunos integrantes de esta célula legislativa consideran que en Colombia se hace inminente elevar el nivel de educación en niños, jóvenes y docentes. Ahora los cerebros fugados que se han preparado en el exterior podrían tener facilidades en el trámite que permite la convalidación de sus estudios. Este y otros beneficios brindará el proyecto de ley Movilidad Académica, el cual es de la autoría de la senadora Ana Paola Agudelo. No obstante, el gobierno nacional brindará las suficientes garantías a aquellos estudiantes que aporten su conocimiento profesional al Estado colombiano. Que busca el proyecto precisamente incentivar que el estudio en el exterior pueda ser convalidado al interior de Colombia, que quienes retornos puedan hacer un proceso fácil, pero sobre todo muy claro, que tengan la claridad y la tranquilidad de que lo van a poder homologar. Buscamos incentivos para quienes van a salir como estudiantes, tengamos unos convenios con las aerolíneas y puedan tener descuentos. Que aquellos que van con visa de estudiante no paguen el impuesto de salida del país, genera en ellos motivación para poderse incapacitar más. Y desde luego esto es un gran aporte para el país, porque son profesionales que se especializan en algunas ramas, que nosotros seguramente acá no tenemos algunas de ellas y que le van a poder aportar al Estado colombiano. Seguidamente, la Comisión Sexta del Senado aprobó la iniciativa que busca brindar beneficios e incentivos para los empleados de las áreas administrativas de aquellas instituciones educativas en zonas de difícil acceso. El senador Besaile Fallat considera que un buen número de personas podrán beneficiarse en el momento en que finalmente el Congreso de la República dé su aprobación a este proyecto de ley. Claro que quedo satisfecho porque esto se están beneficiando aproximadamente 5.078 empleados del área administrativa de las instituciones educativas que se encuentran en zonas de difícil acceso en Colombia. Esto es muy importante porque le estamos dando el reconocimiento a los docentes, ellos tienen el derecho a la igualdad, también tienen derecho a este incentivo que pueden dar los docentes territoriales al área administrativa que hacen parte de la calidad de la educación, de la buena calidad de la buena educación que se le pueda dar a los niños de Colombia. Para el congresista es necesario que las cifras de niños y personas beneficiadas pueda crecer en pro de un mejoramiento permanente, ya que así el sector educativo podrá fortalecerse y sin duda esto permitirá que haya una mejor calidad de vida. Es decir, que de acuerdo a esto estamos atendiendo a casi un millón ochocientos mil niños que se encuentran en zonas de difícil acceso en Colombia. Por su parte, el senador Horacio José Serpa recalcó la importancia de elevar los niveles de educación a través del proyecto de ley que pretende generar la creación de programas de becas cuyo objetivo es fortalecer la capacidad investigativa en los docentes de educación superior. Programa que se crea para que los docentes de las universidades públicas puedan acceder a estudios, a estudios superiores. Solamente el 11% de los docentes de las universidades públicas tienen doctorado, el 47% tienen maestría. Queremos que cada vez se capaciten más. Entonces se crea un programa en donde los privados son los que van a impulsarlos, financiarlos, y estos señores adquieren un conocimiento y después tendrían la obligación de prestar cinco años en universidades públicas las transferencias de ese conocimiento. La iniciativa busca que el sector privado pueda financiar económicamente el proceso de preparación académica de los docentes de universidades públicas que ingresen a estos programas. En consecuencia, el proyecto ofrece distintos beneficios y garantías durante el tiempo que dure el proceso académico. Al respecto, el legislador nos contó. Y entonces, estos programas van a beneficiar a miles, a cientos de profesores de educaciones públicas que quieran capacitarse. Si yo no tengo la posibilidad de tener hoy en día una maestría o un doctorado porque no cuento con el financiamiento, con los recursos para hacerlo, pues mediante este programa que van a financiar, insisto, los privados lo van a poder hacer.